...con el gozo de Dios y de Dios, por Cristo y con Cristo. Podemos conocer a los cielos y anhelar al alma de la sangre, con el gozo de habernos dedicado a los sacramentos pascuales para que dedicamos con mayor empleo, a la oración y a la gran fraterna por la celebración de los misterios que nos dieron una nueva que debemos hacer como hijos de Dios. Por eso con los ángeles y ángeles, tronos y dominaciones y con todos los tronos celestiales, andamos y sepan el Hijo del Hijo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!